Juan Carlos, el programa, el fondo para crear los programas sociales del municipio por 10.000 pesos, que es el primer fondo, lo vas a ir rotando, al menos que lo vayas vendiendo, van a abrir más fondos. Así que, para las inversiones que sé que están haciendo y mucho por la parte social. Bueno, gracias a vos y a toda la gente que está trabajando ahí, que rápidamente salió de este ciclo. Agradecer y esperemos continuar trabajando de esta manera para el bien de la comunidad. Dándole la gracia. Gracias, querida. Gracias. Bueno. Gracias a vos también. ¿Legilador? ¿Legilador? Bueno. Y Alberto, el programa de microemprendimiento para el cual nos solicitaste una inversión para maquinaria. Este es el primer aporte de 20.000 pesos, que sé que lo vas a multiplicar. Sí. A multiplicar los panes. Y que, obviamente, bueno, seguramente cuando vayamos a visitar el taller, no vamos a volver con las manos así. Justamente, ahora en este momento podemos ir, están esperando allá en el taller. Bueno, les agradezco la diferencia de haber venido hasta acá, porque acá nos vamos a Isla Verde, pero la próxima visita vamos a seguir a Pagania y a Colonia Italia. No, el agradecido soy yo. Ustedes saben que hemos implementado una política en la cual estamos creando microemprendimientos para mujeres que ya están en funcionamiento, están trabajando, por eso los invito a conocerlo. Y el otro es para, en este caso, para varones, porque hay una preocupación en los jóvenes que no tienen trabajo hoy en Correa Interiana y para eso está el municipio para asistirlos. Y gracias a Daniel, un ministro que más que ministro es un amigo, que nosotros golpeamos la puerta la semana pasada y esta semana debe estar la respuesta. Así que, muy agradecido y reitero una vez más. Hay que conocer lo que estamos haciendo en Correa Interiana para las mujeres y ahora vamos a comenzar con los varones para que todo el mundo tenga un empleo y, bueno, que pueda llevar un dinero más, aportar un dinero más a la luz más a la vida. Muchas gracias, Daniel, por esto. Y gracias a vos por apostar por el trabajo. Gracias. Otra noticia que me parece buena compartirla con ustedes, desde aquí de Correa del Debuto, cuando terminemos con las reuniones, nos vamos a ir a Isla Verde. Isla Verde, saben que sufrió un hecho vandálico hace pocos meses, que intencionalmente alguien quemó la banda, prendió fuego y quemó todos los instrumentos. Inmediatamente, por disposición del gobernador de la provincia, nos hicimos presentes con el legislador y con funcionarios del ministerio que son de Isla Verde, como Miguel Majul y Sergio Lorenzati, con una ayuda de 25.000 pesos. Y hoy, el gobernador ha dispuesto una nueva ayuda de 30.000 pesos, porque uno de los objetivos y de los sueños de la gente de Isla Verde es que la banda el 2 de abril vuelva a tocar. Así que queremos llegar hoy, así que desde aquí también nos vamos y creo que es una buena noticia para compartir con todos ustedes.